Yo no tengo por qué aguantar tus malos tratos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a largar? Ándale, lárgate. Lárgate. Ándale, que te largues, te digo, ándale. ¡Lárgate! Ya ves, no te vas. Y si te vas, te busco y te traigo de las orejas. ¿O acaso se te olvida que llevas adentro algo que es mío, que me pertenece, que es de mi propiedad? También es mío, no lo olvides. Para eso es para lo único que sirven las mujeres, para dar hijos. Y para hacer encargos. Ándale. Ándale, tráeme esas botellas de aguardiente que me regalaste. Ándale. Ándale. Ándale, porque sé que cometí un error. Y quisiera hacer las pasas con usted. De acuerdo. Recibo tus disculpas porque sé que eres un soldado leal a la corona. Y como buen hijo mío, sé que sabes perfectamente dónde está tu deber. Con España, padre. Y con usted. Y para probarle mis buenas intenciones, le traje estas botellas de aguardiente. Son de Oaxaca. Yo ya las probé. El otro día me tomé una botella. Están muy suavecitas. Sé que van a ser de su gusto. Nada, me quiero ir con mi hijito. Me quiero ir con él. Ay, válgale Dios, Manuel. Y cuando les dije que era íntimo del virrey, ya no quisieron entrar. Yo no me aguanté las ganas de humillar a Mariano. Y a Teresa le planteé un beso. No había visto hacerlo. Es mi mujer. Lo siento, lo siento, padre. Perdóname. Lo siento, padre, pero... Fue una forma de castigo para la traición de Teresa por irse con Mariano. Voy a besar a Teresa. Voy a hacerla gozar. Voy a besarla. Voy a hacerla. Nunca confíes en tu hijo, padre. Nada tu oro y tu dinero. Son míos. Luis, me espera. Luis. Luis. Por eso acepté. ¿Eres tú, Luis? No, Joaquina. Soy yo. ¿Qué haces aquí, Manuela? Me habían dicho que estabas muy mal. Mi hijo murió. Y Luis me obligó a matar a mi marido. ¿Qué dices? A mi primo Felipe. No, Manuela. Manuela, no. Manuela, no. Esto no puede ser. Debe estar en otro lugar de la casa. Ya la busqué y no aparece. Don Guadalupe. Me dijeron que quería verme. Y de inmediato accedí gustoso. Ya leí su plan. Y desde luego me parece muy interesante. Francamente, es muy conveniente hablar de las tres garantías. Me parece perfecto. Qué bueno que esté usted de acuerdo. Pero no en todo. De ninguna manera acepto a Fernando VII como rey. Esta guerra ha sido precisamente contra la corona española. Entonces, ¿a quién propondría usted para que nos gobernara, don Guadalupe? Tendría que ser un antiguo insurgente. Que no se haya indultado y que sea soltero. Se está describiendo a usted mismo. Lo que hago es describir a un... ...de la matria todo su tiempo. Todo su corazón. Toda su vida. No es usted el único. ¡Améla! 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 ¿Qué pasa? Manuela se escapó de la casa. Es muy probable que se haya ido a buscar a su padre. ¡Mariano! ¡Mariano, no vayas! ¡Mariano! ¡Mariano, no vayas! Rubaste, Luis, mi propio hijo. Te voy a matar. Juro que te voy a matar. Teresa, qué bueno que entraste en razón y regresaste. ¿Qué haces? Suéltela. Seguramente Teresa te mintió, diciéndote que entre nosotros no hubo nada. ¿Y es cierto, Mariano? Ella me dijo que te engañaría, que jamás podría saber la verdad. Cállese y suéltela. Mariano, por favor, no. ¿Lo ves? Te ruega que me perdones la vida. Y no es por el amor que ustedes se tienen, sino por mí. Le estoy diciendo que la suelte. Mariano, por favor, no. Tú no eres un asesino. ¿Me pides que le perdone la vida? Sí. Te lo pido porque... Don Pedro es tu padre. Mariano, no. Mariano, por favor. Mariano, por favor, no. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Dónde sacaste a este maldito esmigo? Mariano, es el hijo de Catalita Grigoyen. No, no. No, no. Es que es un padre. No, no. No, no. No, no. Era por eso que lo protegía, ¿verdad? No, no. Era su nieto. No, no. No, no. Este infeliz es mío. No. El mismo que te arrebató de mi lado. No, no. entre nosotros. ¡Suéltame! ¡Volverás a verlo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ...ya desembarcó en Veracruz el nuevo vitale. Aunque ahora ya no lleva ese título, sino el de jefe político superior y capitán general de la Nueva España. ¿Y sabe qué clase de hombre es Don Juan o Donojo? Poco. Peleó contra los franceses invasores, pero después se opuso a su majestad el rey. Estuvo en la cárcel. Cuentan que allí lo torturaron y le arrancaron las uñas. La revolución del coronel Rafael de Riego lo liberó y como premio sus amigos liberales le dieron este nombramiento. Y dicen que es masón. Como todos ellos, excelencia. Yo solo espero que Donojo traiga instrucciones precisas para pacificar el reino. ¡Qué va! Como están las cosas, ya nada se puede hacer. De nada sirvió suspender la libertad de imprenta ni tampoco las medidas que dicté para reclutar más hombres. Solo acabé enemistándome con los criollos con los que estaba yo en tan buenos términos. Y Turbide lo echó todo a perder. A él le debemos la ruina de la corona española en estas tierras. Y pensar que nosotros pudimos lograr la autonomía sin separarnos de España. Todas las plazas se le están rindiendo a Iturbide sin disparar un solo tiro. Queremos saber por qué no se ha ordenado la resistencia. Lo hice. Pero todas las tropas se pasaron del lado del traidor. Y los militares criollos son como él. Por eso lo han seguido. Nosotros, los oficiales de los cuerpos expedicionarios españoles, decidimos enfrentar a Iturbide. Pero hemos encontrado obstáculo en vuestra excelencia. Queremos que renuncie para que ocupe el mando el mariscal Novella, en quien nosotros sí confiamos. Caballeros, su excelencia, el jefe político superior y capitán general de la Nueva España, el teniente general don Juan O'Donohú. Mi misión será la de conciliar. Para que los inconformes, los que se han levantado en contra de la obediencia de su majestad el rey, esperen la resurrección de las cortes, donde se está discutiendo la autonomía de los reinos americanos. Por mi parte, espero entrevistarme pronto con el coronel Iturbide, jefe del ejército de las tres garantías, para informarse. La respondes con tu vida si la dejas escapar. Si esta mujer suela intenta algo, la matas. Es una orden. ¿A dónde va? A ver a su excelencia, rey Apodaca. El señor Apodaca ya no es virrey. Así que retírese inmediatamente. Váyase o lo mandaré a arrestar. La crimosa y es y la cuá ve sur yet ex fabila. Y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En cambio, algunos de los partidarios de la dominación española entran a las casas a robarse lo que encuentran. Dicen que hasta las mujeres se están llevando. Los conozco muy bien. Los españoles se comportan como bárbaros porque saben que las cosas de ellos ya están perdidas. Pues no, no todos. Usted, por ejemplo, ya es como nosotros, los mexicanos. Ay, Juana, ¿qué esperabas? Yo tengo más de 30 años de vivir en esta tierra. Aquí murió mi hija. Aquí está su tumba. También aquí nacieron mis nietos. Esta sea mi patria. ¡Padre! ¡Ay, ¿qué pasó? ¡Manuela, hija! Ven, siéntate aquí. Hijo, ¿qué te pasó? Dominga, trae vendaje y agua. Sí, señora. ¿Qué pasó, hijo? Sucedió algo terrible. Manuela cobró venganza con sus propias manos. Joaquina está muerta. Jesús, no puede ser. Dios la guarde en el cielo. Y tenga piedad por Manuela. ¿Saben algo de Teresa? No, hijo. No tenemos ninguna noticia de ella. Maldito Pedro de Soto. Maldito. Mariano, Mariano, Mariano. Mariano, no vayas a hacer una tontería. Mariano. Hija, no sabes lo que has hecho. Que Dios te perdone, hija. En la historia se comparece ante sí mismo. Vamos a ver si podemos desatar el nudo sin romperlo. Los dos somos hombres de buena voluntad. Tal como están las cosas, la situación no tiene remedio. La prudencia siempre paga bien. Qué importante es que el representante de España lo reconozca. Es un hecho que las fuerzas bajo su mando, el ejército trigarante, ocupan prácticamente la totalidad del país. La situación no tiene remedio para la corona de España, a la cual represento. Las sesijuas tropas con las que cuento en la Ciudad de México y en San Juan de Ulúa, que por cierto, son las únicas leales, serían insuficientes para ser frente a la corriente independentista que usted representa. Todos están de acuerdo. Por otra parte, hemos invitado a un miembro de la Casa de Borbón para que sea coronado como soberano de México. España debe estar orgullosa. Yo soy el liberal. Y usted lo sabe. Me parece bien que un miembro de la familia reinante venga a México. Pero mi mayor orgullo reside en que se establezca una monarquía constitucional y que se adopte en México la constitución de Cádiz. No le quepa duda de que así será. Así lo propuse y lo creí conveniente. Ese es el plan aceptado por todos. Habrá que tener cuidado. Y se lo digo por experiencia. Desatamos el nudo sin romperlo. Así es. Maldito. No te atreviste a engañarme. Tú no eres mi hijo. No eres nada mío. Aún así lo he despojado. Te he quitado toda tu fortuna. No tienes nada. Eres un miserable. Devuélveme lo que me pertenece. Nunca. Tú me lo prometiste y yo hice todo para ganármelo. Ahora es mío y nadie va a quitarmelo. ¿Alguien va a pagar por la muerte de mi hijo? A mí no me importó. Al fin no era mi sangre. ¿Por qué no te callas ya, desgraciado? Yo soy hijo de Bernarda de Muñiz a la que tú mataste. Tú mataste a mi verdadera madre. Tú eres un bastardo. Les prefiero ser un bastardo que ser hijo tuyo. la cara, desgraciado fue un pancha de mi amor de mí. ¡No! $17,000 y m ¿Qué es eso? Teresa, vuelve en ti y despierta. Mariano. Vámonos, mi amor. Tenemos que salir de aquí. Dios mío. Dios mío, ¿qué sucedió? El odio fue superior a ellos. Ya no podemos hacer nada. Hijos míos, benditos y adiós que están con vida. No dejo de agradecer a Ángela y Micaela que pudieron averiguar dónde estaban. ¿Qué pasó con tu hermano Luis? Él... Él y Pedro de Soto están dentro. Pelearon hasta acabar el uno con el otro. ¿Y Joaquín? Muerta también. ¿Cómo es eso, Mariano? Voy a verlos a todos. Por lo menos que reciban una última bendición para que Dios acoja sus almas. Él y aún no sabe que Dios acoja sus almas. Te atacaste, juicio amén. Voy a ver a mi hijo. Ve. El mariscal Nobila aceptó entregarme el mando. Las tropas de los cuerpos expedicionarios españoles no interferirán en la entrada de su ejército, señor Iturbide. Esa es la estrategia ideal. Eso será lo mejor, su excelencia. Así se consumará la independencia como era mi deseo, sin derramar sangre. La Ciudad de México no verá ningún hecho violento. Nadie tendrá que lamentarse de nada. Todo será pacífico. Espero desde luego que se respete la vida y las propiedades de los españoles. Se lo manifesté. De eso no le quepa ni la más mínima duda. Si hablamos de unión, es por eso. Se respetará a todos por igual. Por eso hemos luchado. Yo me adelantaré para entregarle a usted el mando en el Real Palacio una vez que haga su entrada. Es hora de saludar a la libertad y a la independencia. Santiago, quiero que te incorpores a las fuerzas de don Vicente Guerrero que están por llegar. Le dirás que deseo que él y sus tropas desfilen también por las calles de México. Dile que para mí es muy importante su participación. Pero usted va a entrar junto con Iturbide, ¿no es así, mi general? No, coronel Fonserrada. La orden para el desfile es muy precisa. A nuestra división le corresponde cerrar la marcha. Pues no entiendo por qué. A nosotros nos debería corresponder el honor de ser los primeros. Tenemos ese derecho. Es más, usted debería ser el de amero adelante. No es cosa de entender, sino de obedecer. Quiero que me ayude a que nuestras tropas entren a la Ciudad de México con todo orden. Y con toda la dignidad posible. Usted dirá, ¿cómo? Que nuestros hombres se uniformen. Los vecinos de México nos mandaron esos uniformes. Eran del antiguo batallón de comercio. Nos pondremos el uniforme del enemigo. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para darle vestido a nuestros hombres. Yo no quiero que sigan desnudos. Díganos cuando ya somos independientes. Estos uniformes ya no son del enemigo. Porque ya no hay enemigo. Lorenzo. Vengo a unirme a ustedes. Pues llegas en buen momento. Nuestros soldados se van a poner muy elegantes para desfilar por la Ciudad de México. Es que será un gran día. Por fin habrá igualdad entre todos los mexicanos. Sin importar el color de la piel. Don Agustín de Iturbida lo ha conseguido. Todos tendremos los mismos derechos. ¿Ah, sí? ¿Y por eso nos manda la retaguardia? Pues no, que somos iguales. Mariano. Tienes que entender. Esta guerra ya se acabó. ¿Una sola tumba para los dos? Sí, doña Juana. El dinero que encontramos en la casa de Camila era de Pedro de Soto. Luis lo había escondido ahí. Pero ya le dije a usted, su señoría, que yo no lo quiero. Lo sé, hijo. Y por eso, si no dispones de otra cosa, lo usaremos para el sostén de tu hermana, Manuela. Y para obras de caridad. La pobre Manuela acabará sus días en un asilo para dementes. Santiago, tengo algo que decirte. Sí, doña Juana. Mariano, mi hijo, es tu hermano. Él también es hijo de Pedro de Soto. Qué bueno que mi felicidad comienza con la felicidad de México. Este es un día inolvidable. Tienes razón. México jamás volverá a ver un día como hoy. ¿Oíste lo que dijo Iturbide? Que ya nos había enseñado el camino de ser libres. Y que a nosotros nos correspondía ahora el ser felices. Y tienes razón, Mariano. Para eso fue esta guerra. Para eso y para muchas otras cosas más. La bandera nacional está ya en todas partes. Es que hoy se abre un nuevo día para la patria. Son los primeros momentos de nuestra libertad. Para muchos este es el fin. Pero para nosotros es el principio. Porque de ahora en adelante, esta nación depende solo del esfuerzo de nosotros. De darle lo mejor que cada uno tenemos. Como nos lo enseñó el padre Hidalgo. Y también del patriotismo y del valor de todos. Como le oí decir tantas veces al padre Morelos. Te amo. Yo a ti. Yo a ti. Yo a ti. CC por Antarctica Films Argentina